Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A raíz de las últimas palabras de la Ministra de Medio Ambiente, los quiero invitar a tratar de contestar la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre intervenir y comentar? Y vamos a hacer un poco de historia. La separación de los poderes del Estado tiene su origen en la teoría de Montesquieu, que fue elaborada en el siglo XVIII. Para este pensador y político francés, el Estado existe con la finalidad de proteger al hombre de otros hombres. El hombre entonces sacrifica una completa libertad por la seguridad de no ser afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad también y la propiedad. Sin embargo, la existencia de ese Estado no garantiza la defensa de los derechos de esta persona. En efecto, muchas veces el hombre se encuentra protegido contra otros hombres, más no contra el propio Estado. Ojo con eso, ya conocemos casos, como por ejemplo lo hemos comentado aquí mismo, lo de Freirina, el cual podría oprimirlo impunemente mediante las facultades coercitivas que le han otorgado la propia colectividad. Por ejemplo, casos de violaciones a los derechos humanos que también hemos comentado. Bueno, el espíritu de las leyes de 1748 describe esta división de los poderes del Estado. Habla del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial y promueve que su titularidad se encargue respectivamente al parlamento o congreso, al gobierno, el ejecutivo y a los tribunales de justicia respectivamente. En Chile esto se acogió también en la Constitución de 1818 y al mismo tiempo se estableció entonces que el poder ejecutivo quedaba a cargo del director supremo como un cargo de carácter vitalicio y se le otorgaba amplias atribuciones, ya sabemos que las cosas han ido cambiando, pero en general se estableció en este documento al menos la división de estos tres poderes del Estado, el director supremo que sería el poder ejecutivo, el Senado y el poder judicial. La idea de sostener esta separación entre estos poderes está basada en que uno no se imponga sobre el otro, que tenga libertad de acción y en consecuencia cabe preguntarse cuál es el límite entre un comentario y una intervención, cuando la jerarquía de quien comenta se vuelve vinculante en sus palabras. ¿Qué se entiende por intervención? En un sentido amplio, el intervencionismo es la acción de la administración pública encaminada a regular una actividad de otro ámbito público o privado, fijando algunas normas o realizando actividades en sustitución de aquel. Hace poco, y me acuerdo a raíz del caso Pitronello, el vocero de gobierno, Andrés Chávez, declaró lo siguiente, respetamos la decisión, pero queremos conocer las justificaciones de ese fallo. Nos causa algo de sorpresa jurídica que el uso de un artefacto explosivo no sea considerado un delito terrorista. Más allá de estar de acuerdo o en contra de estas palabras, esto sí suena bastante como una intervención porque viene desde la vocería de gobierno juzgando lo que habían hecho los tribunales de justicia. Evelyn Matei también se refirió a un caso de un joven de 14 años que fue detenido acusado de la quema de tres buses en medio de una manifestación, buses del Transantiago y dijo, espero que no caigan en la misma sala de Pitronello porque capaz que los jueces terminen felicitando a los niños por quemar buses. ¿Esto es intervención? Para mí parecer en el primer caso sí, en el segundo caso cabe más en una declaración inapropiada. Pero ¿qué pasa cuando una ministra, en este caso María Ignacia Benítez de Medio Ambiente, desde su cargo, hace un comentario, así lo catalogó su par en el trabajo de Evelyn Matei, señalando que hay errores en el fallo de la Corte Suprema frente a la paralización del proyecto termoeléctrica Castilla? La Corte sentenció que este proyecto no podía ser presentado por partes porque una de estas partes no funciona sin la otra, haciendo referencia a el puerto y la termoeléctrica. No se puede dimensionar entonces realmente el daño total si no se evalúa en conjunto. ¿Qué establece la ley? Que es el Servicio de Evaluación Ambiental, un ente técnico quien debe catalogar ese eventual daño que podría hacerse a la comunidad y que no podrán presentarse proyectos fraccionados como manera de evitar esta evaluación conjunta. La ciudadanía, un tanto desesperada porque esto ya se les venía encima, la instalación de la central termoeléctrica Castilla decide interponer un recurso de protección, lo presentan los vecinos, pescadores y sectores medioambientalistas del Totoral, en contra de este proyecto termoeléctrico y también del puerto que iba a facilitar la llegada del diésel y del carbón a la localidad en la región de Atacama. Piden que se revise la catalogación de contaminante a molesto, otra polémica que ya vamos a tocar, que permitió el avance de este proyecto. La Corte le da la razón a la ciudadanía y dice que no se puede evaluar el proyecto por partes. Dice que no de esta manera, pero no dice que no definitivamente al proyecto, por lo tanto se paraliza, no es una negativa permanente. Y sobre esto la ministra de Medio Ambiente agrega lo siguiente, sustituir a un organismo técnico no corresponde porque la institucionalidad queda en entredicho. Si el fallo dice que esto es contaminante y no molesto o que el proyecto debe tramitarse en uno solo, entonces ¿dónde queda el organismo técnico? Esa decisión corresponde al CEA, que es este ente técnico, y a la superintendencia de Medio Ambiente que debe fiscalizar para que así sea. En otras palabras, lo que la ministra de Medio Ambiente está diciendo es que la Corte y en consecuencia las leyes que rigen no pueden imponerse sobre la evaluación de un ente técnico, que esto estaría por sobre la ley. ¿Quién garantiza que esa evaluación hecha por este ente técnico haya sido la correcta? ¿Quién garantiza que no son presiones de los poderes económicos tras la construcción de esta termoeléctrica, por cierto la más grande de Latinoamérica, las que llevaron a cambiar al intendente en esta zona en un proceso de un año y hacer esta modificación de contaminante a solo molesto? ¿Intervención? ¿Quién está detrás de esto? Vamos a agregar otra palabra. Inversión, que son varios miles de millones de dólares. Un brasileño, el séptimo hombre más rico del mundo, Eike Batista, quien además de realizar esta millonaria inversión en esta termoeléctrica en Chile, que va a funcionar a carbón como todas las termoeléctricas, es dueño del quinto depósito de carbón más grande del mundo. ¿Saben dónde está? En Colombia. Y en Colombia justamente ya no saben qué hace más daño, si el dinero del narcotráfico o el que proviene de las minas de carbón que han destruido completamente la biodiversidad de esa nación, hoy están justamente también ellos revisando su legislación medioambiental para tratar de salir de este tremendo problema que se compraron. Por ahora tenemos que esperar. La termoeléctrica va a tener que presentar este proyecto conjunto, todo lo que implica el puerto y la termoeléctrica Castilla como una sola pieza y tendremos que ver qué pasa. Ojalá este proceso ocurra antes que el lobby vuelva a hacer su trabajo. Por ahora la ciudadanía ha sido escuchada, pero desconocemos cuántos oídos pueden tapar los dólares. No es posible que un organismo técnico cuyo prestigio además ha quedado completamente en entredicho se imponga por sobre la ley. No es posible que una ministra avale una ilegalidad. Tampoco que el ejecutivo intervenga por sobre el poder judicial, que por cierto, constitucionalmente los miembros del gabinete están impedidos de comentar los fallos de la corte. Hoy son los tribunales los únicos defensores de una comunidad que tal como lo decía Montesquieu en el siglo XVII, depositó sus libertades y confianza en un estado que lamentablemente terminó traicionándolo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.